Y seguimos haciendo este recorrido de diseño y nos llegamos hasta el estudio de la diseñadora Dolores. Y Aiki Dolores, muchísimas gracias por recibir. Muchas gracias a ustedes. Bien, contame cuál fue la propuesta que ustedes pensaron para este día. Bueno, tuvimos varias ideas. Una fue primero intervenir en nuestro espacio arquitectónico. Este es un estudio que está en Cervabuena. Tenemos una parte central lindísima en lo que es arquitectura con paisajismo. Tenemos un arbolito que como es la temprana primavera todavía no se llenó de verde. Entonces decidimos hacerle una intervención toda con lápices en un juego de lo que esto es un estudio de diseño. Y el lápiz es una herramienta de trabajo diaria. Y decidimos hacer una gama cromática toda homogénea. Son todos lápices colorados. Y después de pensar en intervenir en el edificio dijimos, bueno, ¿qué queremos ofrecer? Queremos ofrecer, por ejemplo, alguna novedad. Y contratamos a una artista salteña que es diseñadora y pinta géneros exclusivos. En algodón, que son los que están exhibidos en las vidrieras. Son muy originales, ideales para usar en exteriores. Y también hacer un mix con un tema de arte que este estudio también tiene su espacio. Así que convocamos a la artista plástica Silvia Sánchez para, bueno, que exhiba sus obras. Pero además con la propuesta que muestre cómo se puede. Acá en vivo lo hizo, lo está haciendo permanentemente durante esta tarde. Cómo se puede intervenir un mueble de madera de pino muy sencillo y convertirlo en una obra de arte. Poniéndose a trabajar con una propuesta. Así es que, bueno, eso también para que lo vean, lo charlen con Silvia. Van a ver qué interesante. Además hemos organizado un sorteo de una obra de ella. Y, bueno, esperemos que la gente le guste, se divierta. Y, sobre todo, quiero agradecer al equipo de Dara la propuesta de convocarnos a todos nosotros. Los diseñadores, los arquitectos, los negocios que están relacionados con el rubro de la decoración y paisajismo. Es lindísimo poder juntos, ¿sí? Toda esta sinergia que lleva a que la gente se sume y se arme algo así tan lindo y tan convocante. Así es que, bueno, muy contenta y agradecida que ustedes estén acá también. No, por favor, gracias a vos por invitarnos. Y vamos a invitar a la gente que capaz que no se llegó por este recorrido de diseño. Vamos a contarles dónde queda el estudio para que se lleguen en cualquier otro momento. Buenísimo. Nuestro estudio está en la calle Remedios de Escalada, 50. Y, bueno, es acá en el Centro de Selva Buena. ¿Nos pueden encontrar en redes sociales? Exactamente, en Estudios Dolores y Eiki me pueden encontrar en Facebook e Instagram. Así es que, bueno, los esperamos. Y ahora me encuentro con Silvia Sánchez, artista plástica, una de las invitadas aquí al Estudio de Dolores y Eiki. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, muchas gracias por venir. Contame cómo fue tu participación en esta tarde. Bueno, yo he hecho varias muestras acá en el Espacio de Arte de Dolores y Eiki. Entonces me invitó a participar con cuadros bidimensionales, digamos, en acrílico, que es lo que yo hago normalmente. Siempre son paisajes imaginarios con colores muy vibrantes. Pero esta vez Dolores me propuso otro desafío, que era intervenir un mueble. Entonces estamos con estos escritorios, que son escritorios de caballetes y pino, donde se reproduce algo similar a lo que yo pongo en los cuadros. Nada más que ciniéndome un poco a los colores que Dolores me propuso, que eran colores más neutros. Porque yo tengo una paleta muy colorida, pero esta vez en esto no lo demostré. Y contame, ¿qué es lo que te parece esta nueva iniciativa que se está creando? Me parece muy interesante. Creo que Yerba Buena se ha convertido en un polo del diseño de interiores muy interesante. Y bueno, realmente me parece una iniciativa muy innovadora, muy linda. Bueno, y contame, ¿cómo vas a seguir trabajando en esta tarde con el público acá en vivo? ¿Cómo es? Bueno, la propuesta de Dolores era que pintara en vivo. En realidad hice una pequeña trampita porque traje la tabla principal ya hecha. Y estoy dedicada a armar los estantes que están acá abajo. Eso lo hago frente al público. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¡Suscríbete al canal!